Un ex médico en Nigeria murió y volvió a la vida dos días después, diciendo que vio enormes ángeles y una ciudad celestial. Una experiencia cercana a la muerte sin duda es algo que cambia por completo tu vida. Esto le pasó a un ex médico en Nigeria. Recientemente tuvo una extraña historia de muerte, una resurrección repentina dos días después y nos relata lo que vio mientras estaba muerto. De acuerdo con Nigeria News y The Nation, Goodwin Ujilu Amadou, de 59 años, era médico en la comunidad de Jidán Angalú, región de Toto, estado de Nazaragua, antes de su resurrección, pero ahora ha dicho a los periodistas que ha dejado la profesión médica para convertirse en un evangelista. En julio del 2022, enfermó repentinamente, después de años de excelente salud. Siguiendo el proverbio, doctor, cúrate a ti mismo, Amadou trató de quitarse el dolor en las piernas y el pecho, y la posterior hinchazón de las piernas, pero nada ayudó. Temiendo que muriera, uno de sus hijos llevó a Amadou al Centro Médico Federal en Kefi. Lo mantuvieron ahí durante dos semanas, después de lo cual fue dado de alta por haberse recuperado. Sin embargo, una semana después de recibir el alta, Amadou desarrolló un fuerte dolor en el pecho. El hombre reunió a sus hijos cerca de él, y les pidió que no lo llevaran más al hospital, y si moría, rogaba que lo enterraran a más tardar tres días después de su muerte. Sin embargo, cuando enfermó gravemente, los niños ignoraron su pedido y lo llevaron a Kefi. Desafortunadamente, resultó que era demasiado tarde, y tan pronto como los médicos comenzaron el tratamiento, Amadou murió. Los médicos de un hospital privado confirmaron la muerte de Goodwin Ujilu Amadou, de 59 años, alrededor de las 6 de la mañana del 5 de septiembre del 2022. Luego de lo cual su cuerpo fue cubierto y llevado a la morgue mientras los médicos y familiares esperaban la llegada de su hijo mayor, el señor Jacob Amadou. Lo que pasó después, lo cuenta Jacob Amadou. Llegué al hospital a eso de las 10 de la mañana del 5 de septiembre, y el enterrador del hospital sacó el ataúd en un carro con mi padre. Le abrió la cara para que yo pudiera ver y realmente era mi padre. Aconsejamos al hospital que no lo embalsamaran, porque anteriormente nos había dicho en repetidas ocasiones que no lo embalsamáramos cuando muriera, y que lo enterráramos lo antes posible en lugar de mantener su cadáver en la morgue. Así que nos apresuramos a ir al pueblo a buscar a jóvenes que ayudaran a cavar una fosa, para el segundo o tercer día lo enterráramos como él quería. El 7 de septiembre, llevamos su cuerpo en un ataúd al pueblo para enterrarlo, y la gente de toda la comunidad lloraba mientras otros se reunían en diferentes lugares discutiendo el triste acontecimiento de su fallecimiento. Primero, su cuerpo fue exhibido sin ataúd en el lugar donde solía atender a sus pacientes como médico local. Luego los niños trajeron el ataúd y pusieron su cuerpo adentro, preparándose para su entierro, pero de repente se levantó del ataúd. Estábamos en el pueblo, cuando de repente vimos que el ataúd temblaba y finalmente se cayó, y mi padre se despertó para sorpresa de muchas personas en el pueblo. Muchos de los hombres y mujeres reunidos huyeron, creyendo que era su fantasma. Me armé de valor como un hombre para acercarme a él y convencerlo de que se sentara. Él no habló. Más tarde lo tomé de la mano y lo llevé al baño. Se bañó y a las pocas horas pidió comida. Comió y luego se relajó. En la noche del día siguiente comenzó a hablar un poco, y al tercer día, trató de hablar sobre su experiencia. Según el Amadou resucitado, no puede recordar completamente todo lo que sucedió durante su lucha en su agonía. Excepto que en algún momento se retorcía de dolor y después de unos momentos se sintió aliviado y se encontró en otro mundo. El ex médico Amadou comentó lo siguiente. Mi viaje al cielo fue pacífico. Ahora me siento muy confundido acerca de lo que Dios me hizo. Todo lo que puedo recordar ahora es que perdí la memoria cuando estaba enfermo. Pero luego la gente se reunió en mi aldea para llorar mi muerte. La nube se abrió y vi lo que parecía un satélite dorado gigante suspendido en el espacio. No sé si esto es lo que la Biblia llama cielo, pero ahí fui recibido por un ángel de 23 metros de altura que se paró frente a la puerta. El ángel tenía una hermosa espada y cabello dorado. Mientras miraba a mi alrededor, descubrí que detrás de él había otros dos ángeles que sostenían folletos y libros que contenían la palabra de Dios. Los tres ángeles tuvieron una breve discusión entre ellos y luego me permitieron entrar a la ciudad del cielo. Al entrar en la ciudad, me encontré con un amigo de la infancia que murió hace 22 años. Su nombre era Chocoaguma. Él fue quien me llevó por la ciudad donde todos estaban comprometidos con el culto a Dios. Me preguntó acerca de muchas personas en la tierra que conocía cuando estaba vivo. Pero le dije que había perdido el contacto con algunos y que algunos todavía estaban vivos, mientras que otros estaban muertos hace mucho tiempo. A unos 400 metros de lo que parecía ser el trono de Dios, me fascinó un letrero afuera que decía Bendiciones y gracia de Dios. Entonces, puedo confirmarles con confianza que fui al cielo y no al infierno, y regresé exitosamente con el valor de predicar el evangelio por el resto de mi vida. Le di mi vida a Dios, Él es real. Mientras estaba en el cielo, me dijeron cómo mis hijos lucharon para salvarme la vida cuando me enfermé. También me hablaron de mis actividades como médico local, de todos los acontecimientos que condujeron a mi muerte, y de los preparativos para mi sepultura, cuando Cristo apareció y me resucitó entre los muertos. Me dijeron que Cristo me despertó, porque si me bajaban a la tumba en un ataúd cubierto de arena, me sería muy difícil volver, porque no tendría fuerzas para salir del cementerio. Me desperté y sentí frío, con cautela salí del ataúd, y las personas que habían venido a consolar a mi esposa e hijos, comenzaron a oír en lugar de venir a rescatarme. Amadou describió el país de la muerte como pacífico, tranquilo y calmado. Él comentó, Este lugar está lleno de miriadas de ángeles, que son muy altos y hay luz por todas partes. No hay oscuridad, porque los ángeles hablaban de Jesucristo todo el tiempo. Se trata de lo que dice la Biblia sobre Jesucristo, y existe un compromiso con la Biblia y sus enseñanzas por parte de los ángeles, y esta convicción me convenció de cambiar por completo y volver a Cristo como mi salvador personal. Ya no soy médico local, y creo que Jesucristo es el camino, Él puede sanar y despertar a los muertos. Mientras estaba en la fresca ciudad del cielo, vi a muchos de mis amigos de la infancia, compañeros e incluso algunas de las chicas a las que solía molestar y lastimar cuando era niño, y que murieron hace años. Algunos no me podían reconocer porque me había hecho muy viejo. Todos disfrutan de la vida al máximo ahí. Vi a Juliana y a Baba, que eran mis amigos. Ahora comparten palabras del evangelio en la ciudad. También volví a ver a Bunaga, Tonga, Tomás e Isaiah, que eran mis compañeros de secundaria. Estaban muy felices de verme y unirme a ellos en la ciudad fresca. Me preguntaron acerca de tantas personas que conozco que han muerto pero que no estaban en la ciudad, probablemente del otro lado. Busqué a mi padre y a mi madre, pero no vi a ninguno de ellos. Tal vez están del otro lado también. Ahí se sirve comida gratis y en grandes cantidades. El cielo es ciertamente un lugar interesante y desearía no haber regresado nunca al mundo. Pero ahora que he regresado al mundo, dedicaré el resto de mi vida en la tierra al servicio de Dios. La esposa del resucitado, la señora Salomia Maddow, dijo a los periodistas que, por supuesto, estaba sorprendida de que su esposo volviera a la vida dos días después. Ella comentó. Al principio tenía miedo de acercarme a él. Esto obligó a mi hijo mayor a pasar un tiempo con nosotros en el pueblo para asegurarse de que no tuviéramos miedo. Pero poco a poco nos estamos recuperando del impacto asociado con eso. Lo más alentador es que ha estado orando desde que resucitó. Ahora es un verdadero hombre de Dios, aunque todavía no he comenzado a acostarme con él en la misma casa y no me lo pidió. Pero está bien. Damos gracias a Dios que ha regresado, esta vez como un hombre de Dios. Eso es lo que puedo decir ahora. El hermano menor de Amadou, Philip Amadou, dijo que en realidad era un secreto para todos en el pueblo. Él comentó lo siguiente. En realidad, algunas personas todavía no lo creen, pero estamos aquí observándolo con su hijo mayor para ver qué otro milagro hará Dios. Este es un hombre que estaba muerto. Para nosotros, este es un milagro extraño. No puedo decir más. Su hijo mayor, Jacob, también dijo que no comentaría sobre el asunto hasta que ocurrieran nuevos acontecimientos. Él comentó lo siguiente. En lo personal, no quiero que el público y el mundo se enteren de este evento, porque mucha gente lo entenderá diferente. Llamará la atención sobre nuestra pequeña comunidad, así que no me gustaría hablar mucho al respecto. Incluso yo tengo miedo. Vi el cadáver de mi padre en el hospital. Yo personalmente compré su ataúd y lo vi ponerlo en su ataúd. Su regreso a la vida en la cúspide de los preparativos de su funeral me impactó por completo. Estaba sin palabras. Gracias por ver el video. No olvides apoyarnos con un like y compartiendo este video. Gracias. 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 Gracias.